Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy, no, no tengo una camisa rosa, se llaman efectos especiales. Muchos me han preguntado sobre la ropa que uso, ¿no? Que oye Jacob, ¿dónde compro tal camisa que usaste en tal video? Y la verdad es que soy pobre, ¿ok? No tengo dinero para comprar tantas camisas. Lo que hago es, solo tengo una sola camisa y le cambio el color usando efectos especiales. Y aparte de esa pregunta, me han preguntado demasiadas veces Oye Jacobo, ¿qué cámara usas? Oye Jacobo, ¿qué programa usas para editar? Oye Jacobo, ¿eres gay? Oye Jacobo, que es cierto que la tienes bien grande. Me han preguntado tantas cosas y siempre se las respondo individualmente, pero siempre me las vuelven a preguntar, no soy gay, ¿ok? Siempre me las vuelven a preguntar. Entonces, lo que quiero hacer esta vez es, pon en los comentarios una pregunta que me quieras hacer a mí, lo que sea, no sé, me quieres preguntar, oye Jacobo, me quiero suicidar, ¿qué hago? Si me lo han preguntado. Entonces, lo que quieras preguntarme, solamente voy a hacer un video contestando todas sus preguntas, así que, adelante, pon en los comentarios todas las preguntas que quieras, y podría que tus preguntas se haga en mi siguiente video y te termine respondiendo de alguna duda que tengas. Oye Jacobo, ¿cómo me hago partner? No sé, lo que quieras. Así que, sí, para eso era el video, perdón, está un poco corto, no tengo nada que hacer. Tengo que salir un poco que me dé el sol y que me lleguen las ideas. Eso sería todo por hoy, disfruta lo último que te queda de vacaciones. Creo que nadie me puso atención, creo que todos se quedaron viendo los colores de la camiseta. Yo también lo hice al principio. Eso sería todo por hoy, que les vaya excelentemente bien estas vacaciones. Lo último que queda de ellas, bye. ¿Escuchan a ese perro? Por eso me cagan los perros. Malditos animales. Escuché el otro día que... que si le das chocolate a un perro, lo matas. A ver si no le avienta un Milky Way o algo. Maldito animal. Es broma.